Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un video más de este canal, donde podrán ver mis típicas quejas diarias, pero es que si no lo digo yo, nadie lo va a decir, o si? O tal vez si lo van a decir, pero saben, a mi también me gusta expresarme de manera sincera y honesta, tal y como soy. Así que, chicos, el día de hoy descubrí una de las creaciones más perversas de la humanidad. ¿Quieren saber de qué se trata? Bueno, imaginémonos que en el pasado dos personas tuvieron una conversación, no como esta exactamente, pero algo parecido. Oye, wey, ¿qué pasó, wey? Tengo una gran idea, algo que revolucionará el mundo, algo que hará que el futuro cambie completamente, que nos volverá millonarios. Así, wey, ¿de qué se trata? Te presento... La coma de Mascar. Ok, yo sé que muchos dirán que estoy exagerando o algo como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué la coma de Mascar? O como nosotros le decimos, el chicle. Acá en México le decimos chicle, o al menos donde yo vivo, chicle. Ok. ¿Por qué me estoy quejando? Oigan, ¿acaso a ustedes no les ha pasado que van caminando tranquilamente por la calle como si nada? Y cuando se dan cuenta, hay un chicle en la suela de su zapato. Sí, eso es incómodo, es horrible. Pero el chicle incluso hace más daño de lo que se imaginan. No sé si han ido caminando tranquilamente por la calle y se han puesto a ver el piso. No sé si ven esas manchas negras pegadas en el piso. ¿Saben qué son? Son chicles que afortunadamente nadie llegó a pisar y llevárselos en el zapato por un largo rato. Y ahí están. La calle ahora parece un dálmata. Pero no, no se ve bonito. Y eso no es lo peor. ¿Saben lo que pasa cuando caen las manos equivocadas? ¿Lo saben? No, es que entonces no tuvieron una mala infancia. Te lo pegan en la cabeza para que te cortes el cabello. Esas son víctimas que nunca olvidarán el chicle. Así que chicos, hago un llamado a una revolución para acabar con los chicles. Para que ya no se fabriquen. Para... ¿Qué? ¿Que todos aman al chicle? Ah. Bueno, entonces... Entonces... No importa si no hago una revolución. Lo considero al chicle oficialmente mi peor enemigo. Eh... Que es un objeto. Sí. Porque tengo más enemigos. Pero como objeto material es mi peor enemigo. Así que chicos. Yo me retiro y los espero ver en un próximo video. Que ojalá no sea de mí quejándome. Pongan en los comentarios que prefieren gameplays. Eh... Mis videos quejándome. Alguna parodia. Eh... Video reacciones. No sé. Sería raro hacer una video reacción. Porque... Ni siquiera a mí me gusta ver video reacciones. Sí. Sería... Sería raro. Así que chicos. Yo los invoco para que dejen su like. Y también para que se suscriban. Porque solamente los más chingones se suscriben. Nos vemos. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete! Un chicle se pegó en la zona de mi zapato. ¿Cómo seguí caminando? Se pegó otro chicle. Dos chicles se pegaron en la zona de mi zapato. ¿Cómo seguí caminando? Se pegó otro chicle. Tres chicles se pegaron en la zona de mi zapato. ¿Cómo seguí caminando? Se pegó otro chicle. Cuantos chicles se supone que caben en mi maldito zapato Mejor me voy volando Horribles chicles